Para muchos consideran que Japón es una isla lejana del mismo planeta donde se encuentra Belzeo el Roar, pero conforme aparecen más japoneses se levantan sospechas. Jamás había oído de ese tal Japón del que hablas. Hoy, les presento la lista de todos los personajes que saben que Kazuma viene de otro mundo. Aqua. Ella le dio el primer día, así que esta es obvia. Llevo dedicándome a esto mucho tiempo, pero eres el primer humano que muere de una forma tan extraña. Tu familia fue corriendo al hospital y se troncharon de risa por la causa de tu muerte, ¿no? Bien, ya he liberado bastante estrés. Vanir. El demonio que lee la mente, al leer la mente de Kazuma lo supo. Tú, joven de tierras lejanas, creo que serías beneficioso para nuestro negocio. Te tengo una oferta. Interesante, ¿quieres oírla? Darkness. Megumin. Si bien ambas saben que Kazuma viene del mismo país que la mayoría de héroes con rasgos asiáticos, en el penúltimo volumen Kazuma les confiesa que Japón queda a otro mundo y el modo de llegar desde ahí a Belceres muriendo y que por eso, aunque derrote al rey demonio o no, no se irá de sus vidas, en su mundo original está muerto y no tienen nada a ella. ¿Quién creen que es el rey demonio? Alguien como él debe ser derrotado con el despertar de un poder oculto tras una larga y épica batalla final. Eris barra Cris. Pues estos seres saben todo sobre la vida de los que mueren al momento de recibirlos. Tú has venido a este mundo desde el Pacífico, Japón. Mitsurugi y los demás reencarnados. En el vol 8 muchos candidatos a héroes anónimos de fondo como Kazuma que simplemente pasan mientras se aventuran y notan que Aqua está allí. ¿Qué? ¿Te atreviste a traer a la diosa a este mundo? ¿Y la arrojaste al lago después de enjaularla? ¿Qué demonios tienes en la cabeza? El rey demonio y serena barra celestina. Pues en la web novel, el rey demonio como reencarnado y ex aventurero está perfectamente consciente de que es Japón y sus habitantes reencarnados para vencerle. En la novela ligera, si bien insiste en no y saber que es Japón pero si haber escuchado historias de lo mismo, Kazuma no fue el primero pero si el último de tantos aventureros que lograron infiltrarse en el castillo y amezar al rey demonio. Pero por cómo trato el rey demonio a Kazuma, entiendo que los otros, o no pudieron y murieron, pensaría en la opción que sea empate y el rey demonio les ponga la marca de renuncia a la guerra para no toparlos de nuevo, pero eso ya sería un logro que recordarse. En cuanto a Serena, ella cuenta la historia falsa del rey demonio como niña reencarnada y tiene la hipótesis similar para Kazuma y los otros reencarnados y al menos en la versión que leí. Por su comentario es que se dan cuenta que Kazuma es el último reencarnado de Japón. Bueno y esa es la lista que conozco, si te sabes otra escríbelo en los comentarios. Adiós. ¿Lo de acostarse sobre el regazo no se hace boca arriba? De donde vengo también solemos hacerlo así.